Desde la Sociedad Valenciana de Cardiología nos hemos propuesto seguir apostando por la formación continuada. En esta nueva iniciativa docente abordaremos la amiloidosis cardíaca por transtiretina. Esta es una enfermedad infiltrativa por depósito extracelular de proteínas. De las proteínas proamiloidóticas a nivel cardíaco, la transtiretina produce una de las formas más frecuentes de amiloidosis cardíaca. Esta es una patología emergente que pone nombre propio, enfermedad específica, a un porcentaje creciente de pacientes con algún tipo de enfermedad cardiovascular, entre ellos muchos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Esta iniciativa docente se compone de una infografía que de manera ilustrativa y muy resumida pretende abordar aspectos clínicos relevantes como es la epidemiología de la enfermedad, los datos clínicos que nos hacen sospechar esta y cuál debería ser el protocolo diagnóstico. Además, esta actividad docente se ve complementada por cinco vídeos presentados por cinco cardiólogos clínicos de prestigio en la comunidad que de manera bastante resumida, bastante diáfana, abordarán los aspectos clínicos antes enumerados. Para terminar, queremos desde la Sociedad Valenciana de Cardiología agradecer la ayuda no condicionada de laboratorios Pfizer que mediante esta se ha podido realizar esta actividad.